Hay alguien que quiera hablar con ustedes. Hola a todos. ¿Cómo están? ¡Morca! Esto no puede ser. Se supone que usted está muerto. Eso decían, pero no. Tranquilos. Calma, calma, cálmese, cálmese. ¿Por qué no se calman todos que parece que a su madre está a punto de darle algo? Pero usted, ¿cómo hizo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Muy simple. Escapé de la finca de Justo Gamarra donde me tenían secuestrado. Por cierto, lamento muchísimo que los estén inculpando de un crimen que yo sé perfectamente que ustedes no cometeron. Espero que acepten mis disculpas. Y les quiero decir también que yo no he declarado en su contra y que tampoco pienso hacerlo. Por lo demás, les deseo mucha suerte. De todo corazón. Suerte. Señora, disculpe ese suerte. Carmelo. Suerte. Suerte. Oh, my God. ¿Cómo estás? Tranquila. Tranquila. Teniente, pues, le agradezco que haya sido tan amable por mí. De nada. Me estaré comunicando con usted si necesito más información. Por supuesto. No es sino que usted me diga y yo con todo gusto le colaboro. Permiso. Siga. Señor Toro, ¿no me dejó usted un número telefónico donde lo pueda localizar? ¿Dónde se está quedando? Sí, de hecho no le había dicho. Estoy quedándome en el Hotel Plaza. Ah, perfecto. Cualquier cosa, entonces, lo localizaré ahí. Con gusto. Teniente, por cierto, yo, le repito, quisiera olvidarme de esto lo más pronto posible. Honestamente, no me sentí muy bien viendo a los Brown y a Sepúlveda encarcelados. La verdad es que lo oigo y me cuesta creerlo, señor Toro. Su hermano está tan seguro de que los Brown tuvieron que ver con lo que a usted le pasó. Mi hermano actúa con las mejores intenciones, pero también entre usted y yo sabemos que actuó con mucho dolor y con mucha rabia. Le está buscando culpables como de lugar. Siempre ha sido muy impulsivo. Entiendo. Será esperar las declaraciones de la señorita Marulanda. Así es. Es mucha suerte con eso. Permiso. Siga. ¡Ya voy! Yo abro, Leito. Buena, señorita Andrea. Hola. Sigan, termín. Buenas. Adelante. Leito, atiéndalos mientras yo bajo unas cosas. Sí, tranquila. Pero sigan. Por favor, me cierran ahí la puerta. Gracias. Sigan. ¿Cómo están? Pues bien será. Óigame, ¿y este recibimiento como tan patético? ¿Es que se murió alguien? Pues, morirse, no exactamente. Digamos más bien que resucitó a alguien. Uy, ¿cómo así? ¿Me recibe? Qué pena. Oiga, pues, si yo estoy como en otro planeta, usted está como en otra película. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Ojalá fuera una película. ¿Se acuerdan de Luis Toro? ¿El hermano de Alejandro Toro? Pues no está muerto como pensábamos. Señora, ¿usted qué es lo que está diciendo? Por Dios. Ay, que sí. Él está vivo. Y más vivo que antes. Y por lo que veo, dispuesto a fregarle la vida a más de uno. No, me imagino que ese más de uno tiene nombre propio. Alejandro Toro, ¿o no? Pues sí, de veras, esto no es cuestión de chisme, ni de risa, ni nada por el estilo. Esto es bien grave, porque resulta que Luis se dio cuenta que la nena está con, con Alejito, y pues, claro, a él no le gustó para nada. Uy, claro, si yo fuera él tampoco me hubiera gustado para nada. Ay, muchachos, ustedes se imaginan a don George, como odia a Luis, ese sí se va a morir. Ay, vergencita, ¿por qué permites esto? ¿Por qué dejas que el alma de Luis Toro venga a torturarnos de esa manera tan cruel y despiadada? Deja que baje tranquila al sepulcro en paz, perdón y olvido, perdón y olvido. Ya, 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 sepulverá cállese de una vez, por favor. Pues no me voy a callar, y no me voy a callar. Hay que seguir rezando para que el alma de Luis Toro deje de torturarnos. La culpa, la culpa es la que nos tiene conectados con el más allá. ¡Un sacerdote! ¡Necesitamos un sacerdote! ¡Si no se calla right now! Yo mismo voy a callar. ¡A mi monero! Esa púlverá no era ningún espíritu. Era el mismo Luis Toro y todos lo vimos. Simplemente no lo mataron como pensábamos. ¿Se acuerdan que yo les dije una vez que él había llamado a mi casa y ustedes me creyeron loca? ¿Y qué más podíamos creer de ti, mano? ¿Y entonces qué vamos a hacer? Lo que más me extraña es la actitud del tipo. ¿Vieron cómo llegó? Aquí, muy lleno de sí, diciendo que nos perdonaba y no sé qué cuantas otras cosas más. Claro. Seguramente el tipo no quiere más problemas. ¿No lo oyeron? No tiene nada en contra nuestra. No lo piquemos. No, 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 güey. Aquí hay algo que no me cuadra. El tipo sabe que lo odio y él me odia. Yo lo vi en sus ojos. A mí no me va a engañar. Yo estuve en ese embalse con los hombres de Gamarra. Casi lo mató a golpes. Él me vio. ¿Cómo es posible que ahora llegue perdonando a todo el mundo? No. Este tipo está tramándose algo. Tiene un as bajo la manga. ¿Pero qué será? ¿Qué será? Tranquilita y no grite. No grite, no grite que no le voy a hacer nada. Miren, me tienen que jurar que me va a escuchar y no va a gritar. Júremelo. Júremelo. Estoy jugando, Susana. ¿Qué hace? ¿Para qué se para? Está aquí a la derecha. Tranquila. No le voy a hacer nada. Tranquila, suéltame. ¡Júquete! ¡Mi carro que ve! A ver, silencio. Le voy a hacer una propuesta para un negocio que le va a interesar. ¿De acuerdo? Escucha. 500 dólares por una hora de su tiempo. 500. Ajá, ajá. ¿Está tranquila? Me va a dar 500 dólares. Así es. Gutiérrez. Dígame, mi teniente. ¿Me ha venido a buscar la señorita Susana Marulanda? No, mi teniente. Desde que yo estoy en turno no ha venido nadie. ¿A qué hora recibió turno? Hace como dos horas, mi teniente. Con tal de que esa niña no me vaya a salir con una sorpresa como con la que me salió Luis Toro para acabar de rematarme el día. ¿Eres una testigo, mi teniente? Todo el caso en contra de los Brown depende del testimonio de esa niña. Es la única prueba clara y contundente que tenemos para dejar a esa gente encerrada. Muy contundentes sus argumentos. ¿Tiene una hora para hablar, no más? Sí, pero no aquí. ¿Entonces en dónde? En el hotel. ¿Tiene medio cara de qué? ¿Quiere hablar o qué es lo que quiere hacer? No se hagan ilusiones, Susana. Lo único que quiero es conversar con usted. Pero no aquí, en el Hotel Plaza. ¿Qué? En el Hotel Plaza, usted. Así es. Ahí es donde me estoy quedando. Déjame reírme. Es uno de los mejores hoteles del país. Pues ya ve cómo da vueltas la vida. No, 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 no. Mire la hora que es. Yo me tengo que ir para la fiscalía, oiga. Usted no va para ningún lado porque justamente lo que no quiere es que vaya a declarar allá. El señor dijo que no puedo ir. Resulta que yo soy la testigo clave en el caso contra George Brown y yo le prometí a Andrea y usted no está en noviembre. No me diga que ya la vio. Sí, ya los vimos. Entonces se enteró de que ella con su propio hermanito. Sí, sí, sí. Ya sé que me traicionaron. Ya lo sé. Precisamente de eso quiero conversar con usted pero no aquí. Si quiere el dinero, arranque. Si no, no pierdo más. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esto no se puede desperdiciar. Al Hotel Plaza. Hola. Hola. Bueno. Hola, Leita. Ya estamos listos para comenzar la reunión. Bueno. Faltan Daniel y Paco, señorita Andrea. Es que ellos son los líderes de nuestro movimiento por la defensa del trabajo. Bueno, pues mientras ellos llegan vamos adelantando algunos puntos. El primero es que hable con Calixta. La abogada del banco van a adelantar el remate para mañana a las 2 de la tarde. Bueno, yo les propongo que hagamos un inventario del dinero que tenemos y después vemos cómo hacemos para levantar lo que haga falta, ¿sí? Eso me parece perfecto que cada uno se vaya bajando del billete, ¿sí o qué? Sí, sí. Bueno, yo empeñé unas joyas de mi mamá y voy a aportar para la sociedad 5 millones de pesos. Ay, tan bella, señorita Andrea. No se preocupe, tenga fe que ese dinero es bendito y se va a multiplicar. Seguro que sí se le va a multiplicar. Bueno, mi aporte va a ser de 4 millones de pesos que es el producto de la venta de un lotecito que me dejó mi abuela y es que para que tuvieran que caerme muerto. Bueno, ahora voy, George. Pues yo rompí el marranito y con la ayuda de la gente del barrio y aquí de los compañeros pues tenemos 3 milloncitos de pesos. Claudia me dijo que eran quemaduras muy graves. Tampoco. Usted sabe cómo son las mujeres con estas cosas. Yo me voy a recuperar muy rápido para volver a tocar. Pero yo se lo digo como un verdadero amigo. Usted me conoce. Siga las instrucciones de los médicos. Es que eso es resignarse un poco. Con la salud nunca se puede jugar. Yo no estoy jugando. Lo que pasa es que los médicos son muy exagerados. Yo tengo que volver a tocar rápido para cumplir el sueño de Claudia y grabar un disco. Sí, yo se lo digo por el bien suyo, Daniel. Tranquilo, tranquilo. Yo sé lo que estoy haciendo. Más bien, cuénteme cómo va lo del restaurante. No, todo va caminando. Sí. Precisamente en este momento deben estar todos reunidos en la casa de Andrea Zabatti. ¿Cómo así? ¿Y entonces nosotros qué estamos haciendo acá? Usted está convalesciente. No, pues yo estoy convalesciente pero de las manos, Paco. No, no, no. Ya mismo me arreglo y nos vamos para allá. Yo puedo opinar, dar ideas. No, 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 no. Ya me arreglo. ¿Qué hubo, Paco? ¿Cómo le fue? ¿Lo pudo convencer? Todo lo contrario. Él me convenció a mí. Daniel se siente con más fuerzas que nunca para tocar. Es que los médicos me advirtieron que Daniel no podía volver a tocar piano nunca más. ¿Qué? Pero, ¿y entonces por qué esa insistencia? No, no. Lo que pasa es que Daniel tiene una voluntad de acero y esa misma confianza pues se puede volver en su contra. Pues eso le digo yo pero es que ahora no admite razones. Pero Claudita, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? A mí me asombra mucho pensarlo pero todo parece apuntar que fue Ramón Tabernero el que le puso soda cáustica a Daniel. Y todo por no aceptar que en mi vida hay otro hombre y que el amor si no se alimenta se muere. Dígamelo a mí. Listo Paco, vamos. ¿Y para dónde se van? Nos vamos a la casa de Andrea Zabati mi amor. Allá están reunidos todos los empleados. Vamos a recuperar el restaurante y voy a tocar en el sitio que más me gusta en la vida. ¿Y sabes por qué? Porque ahí te conocí y mañana empezamos los ensayos para grabar el disco. Vamos Paco. Aquí estás bien. Sí. Hasta luego Paco. Hasta luego Paco. Tranquila, tranquila. Gracias. Señor, qué bueno que llegó le tengo montañas de noticias. Ahora no, Caiman. Tengo que tratar algo muy importante antes. Uy, no pierda el tiempo, ¿no? Eso levante. Aguanta la flaca. Caiman. ¿Este payaso qué? Pensé que íbamos a hablar solos. Y así será. Caiman, bájalo. Nos vemos en una hora, ¿de acuerdo? ¿Solo una hora? Yo con ese hueso me echo una, dos, tres horas. Caiman. Muy bonita su habitación. Increíble que una persona como usted pueda estar aquí. Con lo que pagan una noche, yo pago el semestre de la universidad. Pues ya ves, Susana. Las vueltas que da la vida, sí, claro. Tantas como para que un aseador que no tenía para el bus ahora esté en el mejor hotel del país, por favor. ¿Qué hizo? ¿Se encontró la lámpara de la día o se casó con una viejita millonaria y la mató? Mire, Susana, no le pagué para que vinieramos aquí a hablar de mí, sino para que me contara cosas acerca de George Brown. Ay, ¿prende es hablar de George Brown? Siéntese, por favor. y dígame todo lo que sabe acerca de los delitos de George Brown. ¿Quiere whisky o morfía? ¿Qué whisky? Ay, qué vergüenza, qué vergüenza, jefe. Por favor, no. Tranquilo, es que se me quedaron los zapatos. Que disfrutes, flaca. La tengo. Pregunta a mi inocencia ¿qué sabe la señorita Susana de nosotros? Sabe más de la cuenta, Sepúlveda. ¿Es eso suficiente? Esa estúpida niñito es capaz de estar recontando todo a esta teniente. O sea, que nosotros no vamos a salir de esta celda inmunda en el resto de nuestros días. O sea, que perdí la posibilidad de ser el dueño y gerente de mi propio restaurante. Ya, ya, Sepúlveda. Mire, a lo mejor si se acomoda aquí, pues, lo puede tener. ¿A qué horas? ¿A qué hora el mal le permitiste que me fuera por la senda del mal? ¿A qué hora el mal le permitiste que tu mejor hijo se descarrilara de esa manera? No, no, esta sí es la máxima. Ver a un varón llorando de arrepentimiento. Bueno, en fin, dicen por ahí que de todo hay en la viña del Señor. Pues, para que vea que yo sí tengo mis sentimientos. Y yo les tengo buenas noticias. Ahora que estaba haciendo una llamada me enteré de un chisme que tiene que ver con ustedes. ¿Qué chisme, polaco? Que la amiguita esa que los iba a hundir hasta el fondo nunca llegó. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Estoy hablando en polaco? Pues, pues no, pero, pero es que no entendemos por qué Luis Toro primero se aparece aquí como ánima en pena recién salido del Valle de los Muertos. Y ahora resulta que eso sí lo va a testificar. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? No, yo tampoco entiendo lo que está pasando allá afuera. Y luego de delatarlo a usted a los matones de su pueblo que lo perseguían, vino la estafa del papá de Andrea. ¿Pero cómo? Si Brown se la pasaba diciendo que don Harold era el papá que nunca había tenido. Por favor, puro teatro. es que George Brown no sirve sino para mentir. Le hizo creer a Harold que era el yerno perfecto que iba a cuidar de su hija. Gracias. A Andrea que era su mejor amigo. ¿Cómo será que le hizo firmar un poder a Harold para administrar todos sus bienes y resulta que el papel era una venta en la que George no pagaba ni un peso? Qué desgraciado, no puede ser. Bueno, pero hay que reconocer que tiene inventiva porque qué golpe maestro. Harold estaba convencido de que él era lo mejor para Andrea. A ver, solamente hay una cosa que no me cuadra de todo esto. Usted es novia de Brown. Entonces, ¿por qué iba a ir a la fiscalía a delatarlo? Era, porque tuvo la osadía de ponerme a mí los cuernos con una cocinera barata. Pero, ¿sabe qué? De mí nadie se burla, Luis. En eso estoy completamente de acuerdo con usted. George Brown tiene que pagar por todas las que ha hecho. Bueno, pues yo iba a ir a delatarlo y usted no me dejó, entonces no entiendo. Porque no quiero que pague en una cárcel para que se salga en el momento que quiera. No, señor. Ese tipo es una rata maldita que tiene que pagar con mucho más que eso. ¿Y cómo se le ocurre que pague? Para lo que tengo en mente, necesito de su colaboración. ¿Otra? Bueno. ¿Y cómo quiere que le colabore? Cerrando esa boquita tan linda que tiene y no hablando con la teniente Barrera o si va a hablar con ella no diciéndole lo que sabe acerca de George Brown para que cuando yo pague la fianza salga de inmediato. ¿Entiende? ¿Ese es el gran castigo? Librarlo de todos los cargos y no brindemos. Oiga, Luis, ¿usted no estará pensando que yo, por más de que odie a George Brown, yo no me voy a inmiscuir en un asesinato? ¿Eso es lo que cree? ¿Que lo quiero matar? Bueno, ¿y qué más? Es decir, por culpa de ese tipo a usted lo dieron por muerto. Por culpa de él, Andrea perdió su evidencia. Por culpa de él, Andrea está ahora con su hermano. Por eso mismo, Susana, piense. ¿Usted cree que la muerte sería castigo suficiente para un tipejo como ese? Buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siga, siga. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Perdonen la llegada tarde, pero estaba recogiendo Daniel. ¿A usted qué le pasó, Daniel? Un pequeño accidente, pero no se preocupen, no es nada grave. Bueno, estábamos haciendo la suma de los aportes y parece que llevamos 130 millones de pesos. Perdón, ¿perdón? ¿Sumaron lo mío? No. Porque con la venta de la camioneta y otros ahorritos que tengo, se podrían sumar otros 10 millones de pesos. Y yo creo que lo mío podría sumar otros 10 millones de pesos también. Bueno, lo que quiere decir que llevamos 150 millones de pesos. ¡Bien! Pues sí, bueno, la verdad es que eso aclara el panorama, pero lo que yo les propongo es que llevemos los 150 millones en efectivo, que son la base del remate y pues pidamos un préstamo a un banco de otros 150 millones, pero pagaderos a seis meses, lo que quiere decir que tendríamos que hacer 25 millones de pesos mensuales. La pregunta mía es, ¿estamos dispuestos a hacer el esfuerzo para trabajar y para que el restaurante nos dé esa suma mensual? Yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Yo también. Sí, 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 hay que hacerlo. Bueno, un momento. Yo quiero que ustedes sean conscientes que lo que estamos haciendo es un riesgo. Todos los que hemos aportado aquí es lo único que tenemos y eso no es garantía de éxito. Si las cosas no salen como las hemos planeado, lo más posible es que todo lo que hemos aportado se pierda. Nosotros confiamos en usted, señorita Andrea. Si su papá, alma bendita, tenía el restaurante donde lo tenía, yo creo que con su entusiasmo, con su empuje, con su energía, el restaurante puede estar en un mejor lugar. Sí. Sí. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Sabe que me estoy cansando de la tontería? Ya se le acabó la hora que me pagó y todavía no me ha dicho qué quiere hacer con George. Tengo que hacerle una última pregunta. Ay, vamos a ver qué se me ocurre. Estamos solos en el cuarto de un hotel lujoso y usted hace meses que no ve a una mujer. ¿Qué será? Ah. Susana, mire, yo sé que siempre le he parecido irresistible. Claro. Pero no, no se haga ilusiones. La pregunta es si quiere trabajar conmigo. ¿Trabajar yo para usted? No me voy a reír. Bueno, pues entonces el excelente sueldo que pensaba darle se lo doy a otra persona. Bueno, ya, está bien, sin bromas. ¿De qué se trata el trabajo? Quiero que sea mi asesora. De tal forma que la gente no piense que soy un pueblerino cualquiera, que no tengo ni clase, ni experiencia, ni dinero. ¿Entiende? Trabajo complicado, ¿no? Espero que me paguen muy bien. Por el dinero no hay problema, Susana. Afortunadamente ahora tengo mucho dinero y quiero que se me note. Quiero que todo mundo me ruegue por entrar a los mejores lugares del país. Quiero que todo mundo se muera por hacer negocios contigo que todas las puertas se abran a mis pasos. O sea, lo que necesita es una buena asesora de imagen. Póngase el nombre que quiera, eso no me importa. Un adelanto. ¿Cuándo comienzo? ¿Ya comenzó? A partir del momento en que no fue a declarar en contra de George Trump. Sabe que igual necesitaría más plata para cambiar mi vestuario, comprarme un buen celular, ese tipo de cosas, ¿no? El dinero no es problema, Susana, ya se lo dije. Miren, tome esta otra. ¿El dinero? Y apunte en el papel su teléfono por si la necesito. Perfecto. Mañana la quiero primera hora aquí, ¿entiendes? Ocho. Un placer hacer negocios con usted, Cristina. ¿Tan rápido se te acabó tu reunión en el restaurante? Hola. No te vas ya mismo de esta casa o llamo a la policía, te vas ya, tú no tienes nada que hacer aquí. Espera, por favor, hablemos un momento. No, yo no tengo nada que hablar contigo, vete ya. Por favor, hablemos, escúchame un segundo nomás. No, no, es que tú eres un canalla, eres un criminal, ¿cómo se te ocurre venir acá después de lo que le hiciste a Daniel? ¿Es que no tienes escrúpulos o qué? Claudia, hablemos un momento, por favor, te lo suplico. No, no te vas ya o llamo a la policía, te lo advierto. Tú no vas a llamar a nadie, tú me vas a escuchar. Tranquila. Bueno, muchachos, ha sido todo por hoy, no se les olvide que mañana a las dos de la tarde es el remate. Ay, cómo se nos va a olvidar, señorita Andrea, esta misma noche le pongo una veladora a la virgencita, va a ver que mañana el restaurante vuelve a ser nuestro. Dios la oiga, Dios la oiga. Ay, tenga fe, don Paco, así va a ser, ¿cierto, muchachos? Así va a ser, el sabati va a volver a ser el sabati. Bueno, vamos, muchachos. Vamos. Bueno, sí, también. Gracias. Que descansen, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Creo que yo también me voy, ¿no? No se preocupe, Daniel, que yo le pedí un taxi para que lo lleve a la casa. Ah, Daniel, ¿qué le pasó en las manos? Que me quemé con soda cáustica. ¿Con soda cáustica? Dios mío, qué dolor. No, tranquila que no, no es tan grave, ya estoy muchísimo mejor. ¿En qué uso mañana voy a tocar en un estudio de grabación? ¿Está trabajando en un estudio? No, sino que mañana empezamos la grabación del disco de Claudia. Dígale a Claudia que les deseo lo mejor, que muchísima suerte, que soy su fan número uno. Muchas gracias. Claudia se va a poner feliz con estos comentarios. Adiós. Creo que ese es mi taxi, ¿no? Yo lo llevo a Daniel. Bueno, la suerte está echada. Dios quiera que nos vaya bien. Dios lo oiga, Paquito. Adiós, Anderita. Adiós. Hasta luego, señorita Andrea. Que descanse. Hasta luego, Daniel. Hasta luego. Estoy cansado que me eches la culpa de todo lo que le pasa al ciego ese. El ciego ese tiene nombre. ¡Muere como sea! La cosa es que no me voy a dejar humillar por culpa de la mala suerte de ese tipo. Y yo, yo no tengo la culpa de que ese tipo no pueda ver. Si viniste a burlarte del dolor ajeno, te puedes largar ya mismo de esta casa. ¿Quién más que tú podía ser una cochinada como esa? Está bien, está bien. No lo niego. Es verdad que ese tipo nunca me ha caído bien. Pero, ¿cuáles son las razones por qué no me ha caído bien? La principal, es porque él es el culpable de que nuestro hogar, lleno de amor, de alegría, de belleza, se haya acabado. ¡Ay, Dios! Ramón, por enésima vez, te voy a decir que el culpable de que este hogar se destruyera fuiste tú, ¿no, Daniel? Te voy a decir una cosa y espero que la entiendas. No te quiero volver a ver nunca más en mi vida. ¡Lárgate ya de esta casa, por favor! Pues, por enésima vez, te repito que eso va a ser muy difícil. Se te olvida que tú y yo tenemos algo que compartir por el resto de nuestras vidas. ¿Sabes qué? Preferiría que Luna no tuviera el papá que tiene. Pues le va a tocar a Luna tener el papá que tiene porque no pienso compartir mi paternidad con nadie, mucho menos con un ciego que aprovecha su condición para generar compasión. ¡Qué asco! Además, el problema de esta casa aún no está resuelto y los puedo echar de aquí si se me da la gana. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, pero te largas ya mismo de esta casa. ¿Y si no quiero? Pues fácil. Llamo ya mismo a la policía. Tú tienes una caución que no te permite entrar a esta casa y te puede ir muy mal, Ramón. Está bien, está bien, está bien, está bien. Me voy a ir de aquí porque soy una persona consciente y para que después no digan que yo soy un prepotente, cínico, machista y soberbio. Las cosas pueden cambiar, Claudia. el mundo da muchas vueltas. Un día puedes estar arriba y al otro día puedes estar abajo. No se te olvide, arriba, abajo. Bueno, yo pienso que lo mejor es que me vaya con mi papá, ¿no? Alejo, me encantaría que se quedara conmigo toda la noche, pero usted tiene razón. Hay que dejar las cosas en su lugar. Sí. Bueno, yo solo espero que que lo que hemos construido resista cualquier situación, por difícil que sea. ojalá. Aunque no le puedo negar que a veces me da un poco de miedo. No. No, en este momento usted tiene que estar muy positiva y pensar que mañana de pronto el restaurante va a volver a ser suyo y va a ser la mejor oportunidad del mundo para volverse a levantar. ¿Sabe que me emocionó muchísimo ver el apoyo de toda la gente? Claro, pero lo hacen porque la quieren. Porque yo me acuerdo que cuando usted era nuestra jefe, era la persona más especial y más justa del mundo y sus favores siempre se devuelven. Alejo, estoy tan agradecida con usted. No se imagina lo importante que ha sido el apoyo que me ha dado. Cada día estoy más enamorada. Lo amo. Lo amo muchísimo. Y aquí voy a estar. Y no me voy a mover nunca. Bueno, ahora me voy a mover un ratico porque voy a ir donde mi mamá que sigue como deprimida. Tiene que tener mucho cuidado cuando hable con ella. Acuérdese que ella también es la mamá de Luis y no ve las cosas como nosotros. En este momento está pensando en los dos. Ay, ¿dónde estará Luis? ¿Qué estará pensando? Yo, no sé, a mí me preocupa mucho porque esta tarde lo oí con con una radio que no lo había visto nunca en la vida. bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Sí. Chao. 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 Uy, mi señor, mi señor, ya terminó con la hembrita. Esa hembrita tiene su nombre, Caimán. Se llama Susana Manulanda y de ahora en adelante es mi asesora de imagen. Un whisky, por favor. Perdón. Bueno, ahora sí, a lo que venimos. ¿Me hizo las averiguaciones que le pedí? A ti la letra, yo. ¿Y qué datos tiene? A ver, aquí tengo apuntado. A ver, efectivamente el remate se va a llevar a las 2 pm en el restaurante. ¿Y cuánto están pidiendo? 150 millones de pesos es la base, ¿sí? Y uno tiene que llevar los 150 millones de pesos e inscribirse, e inscribirse y hacer fuerza. Pujar. Pujar, sí. Eso no es ningún problema. Evidentemente el dinero tampoco. ¿Qué más me averiguó? Bueno, pues hay bastantes ofertas, gente interesada así a montones, pero, pero, los más opcionados son un grupo de la señorita Andrea Zabatti que se asoció con los ex empleados del restaurante. Eso es muy bueno. Ah, toque, sí, muy bueno. Si las cosas empiezan a tomar el rumbo, nos queríamos. Bien, bien, le tengo otra vez. El banco también está vendiendo otras propiedades. No, no, pero yo ya le dije que a mí solamente me interesa el restaurante. No, pero déjeme terminar, vea. Las propiedades son de la familia Zabatti. Carros, motos y, y la casa donde vive la señorita Andrea. Bien, bien por eso. Salud. ahí es justamente donde viven los traidores de Alejandro y Andrea. Esa casa tiene que ser mía como del lugar. ¿Ah, sí? Pues entonces hay que hablar con la doctora. Hay que festejarlo, más bien. La botella, por favor. Emancito, a partir de mañana yo voy a ser dueño del restaurante Casa Zabatti y en un futuro en el resto de sus propiedades. Gracias a usted. Alejo, no me ha contado nada del encuentro que tuvo hoy con Luis. No, es que no ha habido tiempo. ¿Ha habido tiempo? O más bien no me quiere contar. ¿Qué pasó con Luis? ¿Por qué no me quiere decir? Confía en su papá. Lo que pasa es que esta vez ¿Se le va a tirar el carro encima o qué? Muy bueno. Papá, Luis casi me echa ese carro encima. yo por un segundo pensé que me iba a atropellar. ¿Qué? ¿Se da cuenta porque no le quería contar? Dios mío, Dios mío, ¿pero qué pasa? Luis está loco o qué? Está lleno de rabia, papá. Es que sin importar lo que haya sucedido, ustedes dos son hermanos. ¿Cómo hacemos para hacerlo recapacitar? Yo no sé. Él me considera el peor traidor el peor del mundo, no solo porque según él le quité a Andrea, sino porque también lo acepté a usted como mi papá. Esto es muy grave, pero muy grave, mi hijo. Luis nos está detestando a todos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados, papá, no contárselo a mi mamá, ¿sí? Y sin poder encontrarnos con Luis. Vea, mi hijo, así me toca amarrarlo para explicarle lo difícil que me ha costado reconstruir la relación cuando y tal lo hago. Pero esto no puede seguir así, no puede seguir así. Nos tiene que escuchar, nos tiene que oír como sea. No, papá. Él en este momento solo está escuchando la rabia que tiene. Pues yo solamente le digo una cosa, Caimán. yo como amigo puedo ser el mejor de todos, pero como enemigo puedo ser la peor pesadilla. Pues ojalá a mí no me toque vivir esa pesadilla. Eso me va a pasar, Caimán. Usted siempre se ha portado bastante bien conmigo y estuvo cuando más lo necesité. Eso yo no lo olvido. Me alegra, me alegra escucharlo decir eso porque en esta profesión que yo tengo he tenido patrones así. Cuando eso no tienen plata eso, qué belleza donde los ponen. Así, así buenas gentes como usted, eso invitan, invitan, ¿esto lo va a pagar usted, cierto? Sí, por supuesto. Eso, así invitan y después tienen plata y se vuelven los hombres in. ¿Los hombres in? Invencibles, insensibles e insoportables e insoportables. Pero eso jamás va a pasar conmigo. Pues no va a dar. Porque yo estoy viviendo en el perfecto equilibrio. Mira, ni ayer estuve abajo, ni hoy estoy abajo. Simplemente estoy donde tengo que estar. el trago lo ponía a filosofar y todo. Es el trago, es la vida nada más. La vida nos da lo que necesitamos y nos quita lo que nos sobra. me voy a poner un ejemplo. El mío. Yo estuve ocho meses encerrado en una caleta. Sufriendo. ¿Qué pasa? Que la vida me compensa con una fortuna. ¿Para qué? Para que yo pueda cobrar venganza sobre las personas que me traicionaron cuando yo no estaba aquí. Todo se equilibra. Equilibrio. Bueno, ¿qué hay más? Yo lo dejo. Tengo que ir a una vueltica. Mañana recuérdeme que le tengo que encargar una misión. ¿Eh? ¿Eh? Ahí le paga el caimán. No, 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 no. Póngalo a mi cuenta. Ay, Blanquita. La mía apenas me llamó. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es tan urgente? Después hablamos. ¿Ustedes cómo les va? Usted está muy rara, Blanquita. Ya consiguió trabajo. Usted no me llamó para eso, ¿cierto? ¿Y qué piensa hacer? No me cambie de tema, Blanca, Patricia Melo. ¿Qué pasa? ¿Pasa qué? Yo me voy de esta ciudad, Marta. Clau, mi vida, ¿estás por ahí? Hola. ¿Estás llorando? No, yo no estoy llorando. Clau, se siente en el ambiente que estás llorando. ¿Estaba en aerobino? Sí. ¿Lo dejaste entrar? Yo no quería, pero él entró a la fuerza. ¿Te hizo algo? No, no, no me hizo nada. Vino a advertirme que no nos iba a dejar en paz. Me vas a disculpar, Claudia, pero no voy a permitir que ese desgraciado se siga metiendo con nosotros. Sobre todo que se meta contigo, ¿oíste? Vas a ver de mí ese infeliz. ¿Pero por qué? ¿Para dónde? ¿Qué pasa? Es una decisión que ya tomé, Marta, y no pienso echarme para atrás. ¿Me puede decir al menos cuál es la razón? Porque es lo mejor para mi vida. No, mi amor. Huir de los problemas nunca es lo mejor, Blanquita. Sí, Marta, pero mi vida es un desastre. Mira, no tengo trabajo. No consigo trabajo. Y los hombres que se me acercan lo único que hacen es llamarme para pedirme favores. ¿Y esa es la razón, Blanca? ¿Le parece poco? No, no me parece una razón. Blanquita, usted no va a cambiar de vida. A donde vaya siempre va a llevar el problema por el que le pasan las cosas que le pasan. Si no lo enfrenta ahora no lo va a solucionar, mamita. Es tan fácil que decirlo, ¿no, Marta? Yo quisiera que usted estuviera en mis zapatos para que sintiera lo que yo estoy sintiendo. Ay, mi amor, eso no es necesario porque la conozco divinamente, porque no se calma, porque no piensa mejor las cosas. No, Marta, no. Ya lo pensé. Y lo mejor es que yo desaparezca de esta ciudad. ¿Usted se quiere ir porque ha tenido problemas en sus relaciones? Parece que no me entendió la última vez que le di un consejo. Perdóneme que sea tan directa, pero como no me entendió, esta vez voy a ser más cruda. Tabernero es un desgraciado y Brown es el peor ser que he conocido en el mundo, Blanca. Pero la culpa no es de ellos, el de usted. Ahora rápido que esa golpeadera va a despertar a su mamá. Teniente. Alejandro, hola. Señorita. Buenas, ¿cómo le va? Qué pena presentarme así sin avisar, pero de pronto usted me puede explicar qué está pasando con su hermano. Es que estuvo en la fiscalía declarando hoy. ¿Podemos hablar allí, por favor? Es que no quiero que Rita escuche. Claro, claro, sí, señor. Qué pena. Sí, algo sobre Luis que no es conveniente y ella se altera. Sí, tiene toda la razón, Luis. Perdón, señorita. Pues, no sé. Una persona que ha pasado por la experiencia de perder la libertad a la fuerza como Luis sin... y que en plena ceremonia se enloqueció de celos y comenzó a disparar para todos lados y en el intercambio y en el intercambio de balazos murieron justo Gamarra y el guardaespaldas. Dios mío. ¿Y qué más le dijo? Que él había provecho que él había provecho que él había provecho pero me dijo algo muy raro. Me dijo que no quería que gente inocente pagara por lo que le pasó. ¿Cómo? ¿Y cuál gente inocente? George Brown. ¿Qué?